Y tenemos el estudio hoy, sin que sirva de precedente o sirviendo de precedente, por este horario especial, estamos disfrutando, dándoos información sobre temas que nos habéis querido a través de milenio3.com Y ahora estoy seguro que van a echar humo los correos electrónicos, porque un tema que es absolutamente clásico en su sentido de la palabra, en el sentido de la palabra profecía, que os encanta, que le encanta a mucha gente de la cadena SER, y ya saben a quien me estoy refiriendo Y que se ha visto convulso primero por dos cosas, por la situación actual, es lógico, no sabemos por qué, pero siempre que ocurren ese tipo de sucesos, pues surgen profetas, centurias Tenemos al general Sánchez de Toca, que ha cursado estudios en la Universidad de Boni de Viena, que ha hecho un sinfín de trabajos en revistas militares españolas y extranjeras, que ha desempeñado funciones en África, Europa y América Y que, desde los años 70, hizo un trabajo, pues que nos llena de orgullo, porque conocemos más, y esto es lo más importante De una zona, quizá cercana, pero también lejana, como es la antigua Germania Ahí había, o ahí estaban los profetas del bosque Buenas noches, general, es un placer Buenas noches Que estés aquí con nosotros Muchas gracias Bueno, mucha gente primero se dirá, ¿qué hace todo un general, un hombre que ha estado en misiones de paz, que ha estado elaborando mapas geopolíticos, intentando buscar soluciones, precisamente a cosas como las que estamos viendo ahora Metido en una historia tan misteriosa, pero tan apasionante, como estos profetas del bosque Porque me los encontré en acto de servicio, podríamos decir, ¿verdad? Hace 20 años buscábamos escenarios y topamos, nos encontraron ellas casi, estas tradiciones centroeuropeas Habíamos requerido que se nos enviaran escenarios, es decir, sucesiones de acontecimientos de lo que podía pasar a raíz de la invasión de Afganistán Y entre ellos nos llegaron escenarios que no eran productos racionales y elaborados Sino que eran cosas populares, espontáneas, irracionales Y de todo ello, lo más convincente, lo más coherente, detallado, completo, un fenómeno realmente único, es lo que vino de Centro Europa De Alemania, Austria, Polonia y Suiza Y todo ello además configuraba una sucesión de acontecimientos que en parte se había cumplido, se había confirmado Entonces era un asunto de servicio, no era... Y además es una persona que sabemos, que ama los libros, lo sabemos bien, como los ama el equipo de este programa Somos lectores empeternidos, os recomiendo a todos José María Sánchez de Toca, Editorial Corona Borealis, Los Profetas del Bosque Un libro donde se revelan cosas que a veces dan un poco de susto, hay que decirlo Y que hay que tomarlas, me parece muy bueno el espíritu que hace ahí José María Bueno, como señales, no como esos agoreros que siempre aparecen Vamos, Carmen Porter, siempre sondeando la red de Milenio 3 Sabéis que nuestra, para quien se une ahora, nuestra área habitual De 10 y media a 11, de 3 a 4 de la mañana, todos los domingos, en la SER, donde si no Carmen, en Internet, a tiempo real, hoy en día, están surgiendo profecías Yo no sé si algunas se deforman, se exageran Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso Porque él hace perfectamente un análisis de lo que está pasando Internet, el gran foro donde surgen nuevas profecías O se deforman nuevas profecías De la acuática triplicidad nacerá De uno que hará del jueves su fiesta Su ruido, lor, reino, su poder crecerá Por tierra y mar, a los orientes tempestad Nostradamus, el Nuevo Testamento Para Ichini, un sinfín de profecías Son reinterpretadas en torno a los acontecimientos que asolan al mundo Algunas, interconectadas por la red Se deforman, amplían y exageran Otras, sin embargo, son casi exacta réplica de lo que está por venir Don Javier Rodríguez, nuestro compañero comandante Y siempre lo digo, de esta nave del misterio Con estas músicas Pongámonos todos en situación Carmen, Internet, el conflicto de Irak Y la gente que rescata Y que en tiempo real A los cinco continentes envíe informaciones De supuestas profecías Coméntanos alguna, aunque esta noche de madrugada Vamos a comentarlo también Hemos oído una de Nostradamus Que nuestro compañero Carlos Barroso Pues en la introducción ha hecho Pero también hay demás profetas De Benjamín Solari Parravicini También salió a la luz con los atentados del 11 de septiembre Sí, argentino, argentino Exactamente, que además En sus profecías Hacía estas con un dibujo al lado En las que explicaba esas profecías Un cerebro de Carmen En el que salía la Estatuto de la Libertad Como quemándose y dos torres Bueno Pues una de las que más está circulando por la red Hoy en día Con respecto a la guerra de Irak Es La guerra de los tres lanzará iras En desencuentros verán sin ver Obrarán sin bien obrar Será en destrozos el fin Bueno Profecías que surgen Que no sabemos Yo, sinceramente, os lo digo Me fío poco de la red a veces No de las profecías en sí Ni de la gente Sino que a veces también se le forman las cosas Y quién sabe Si eso se puede tocar o no Hay muchas más Las iremos comentando La profecía de Juan 23 Ajá Un gran relámpago en Oriente No oiréis el trueno Todo será inesperado Esto sucederá cuando muera un caudillo en Oriente Y maten a un caudillo en Occidente Al sur de Lutero Caramba, ¿alguna más, Carmen? Pues sí, en el Nuevo Testamento También según los conspiranoicos Que hay por la red En Apocalipsis 16 En el verso 12 Dice Y el sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río Éfrates Caramba Y el agua de él se secó Para que fuese preparado El camino De los reyes del Oriente Milenio3 Arroba Cadenaser.com Vais a poder hacer vuestras preguntas A la recta final del programa Al general José María Sánchez de Toca Autor de Los Profetas del Bosque Libro de Corona Borealis De un gran amigo Jesús Callejo Y que os aconsejamos a todos ¿Qué diferencia habría José María Entre estas personas Que uno era panadero El otro cura El otro Quizá la más importante Es que ellos no iban de profetas Que no eran como estos otros Que se han dedicado su vida A profetizar Efectivamente Eran Involuntariamente Predictores O vaticinadores Nunca se llamaron profetas A sí mismos Y fue la gente La que les puso El nombre de profetas del bosque Dal profeten Pero ellos a sí mismos No decían profetizar ¿Verdad? Realmente la palabra profecía Que usamos tan alegremente Es una palabra seria Una palabra que merece Mucho respeto Porque profeta Es el que habla En nombre de Dios Y la profecía realmente Solamente es profecía Cuando se cumple Si no se cumple No lo es Entonces esta gente Era vaticinadores Realmente hacían predicciones Que se veían forzados Por su conciencia A manifestar a los demás A pesar de las múltiples incomodidades Y trastornos Que les acarreaba Porque la función de predecir Desgracias Pues inevitablemente Es antipático De todas formas De todas formas José María Hay un hecho Un acontecimiento Sobrecogedor por otro lado Cuando menos Bueno Sorprendente Que a ti te hace Primero Recopilar O volver a investigar Toda esta historia Un hecho que cambió La faz de la tierra Y que todos dicen Que habrá un antes y un después Que es el 11 de septiembre ¿Qué pasa el 11 de septiembre Para que tú acudas de nuevo A estos documentos De los profetas del bosque? Pues el 11 de septiembre Yo creo que lo recordamos todos Aquí ya tarde Estaba viendo en televisión Cómo se hundían Cómo parecía que se hincaban En el suelo Las torres gemelas Y eso Me recordó Que yo Ese párrafo Un párrafo alemán Lo había traducido Hacía 20 años Y había tenido Enormes dificultades Para entender Lo que quería decir Aquel señor alemán En una carta Del año 75 Yo lo traducía En el 79 Y era esto Que los edificios Se hundían en el suelo Porque cuando hay Bombardeos Los edificios Se tumban O se derrumban O en el caso de Beirut Implotaban Pero esto realmente Era nuevo Y era una imagen Que como no la había visto Me resultaba Difícil de entender Entonces me di cuenta De que estaba ocurriendo Lo que yo había traducido Y era la imagen De las Twin Towers Que lo recordamos todos Mitiéndose a hacer Mitiéndose a hacer Y este hombre Que lo profetizo Que lo cuenta Que usted lo recoge En el año 79 ¿Quién era exactamente? En su vida Un labrador Que naturalmente Quiere guardar El anonimato Un labrador De Niederösterreich De la Baja Austria Cerca del pueblo De Krems Que en su juventud Hacia los 20 años Tuvo una serie De visiones En estado de vigilia Es decir Él veía la realidad La realidad física La realidad Que vemos los demás Pero además Veía un filet O un fin corto En el que había Un acontecimiento Llamativo Que él No sabía en qué fecha Era Pero que por indicios De El tiempo La nieve En las montañas Las flores Podía situar en el tiempo Él Se hizo una composición De lugar Con todo lo que veía Y es una secuencia De acontecimientos Que encaja En el resto De las tradiciones Alemanas Lo que pasa Es que como este hombre Era un hombre culto Por primera vez O de las pocos De los pocos que hay Era un hombre ya Moderno Que conocía la televisión Y conocía El aeroplano Y en fin Era un hombre De nuestro tiempo Yo tengo la impresión De que está vivo todavía En la red El año pasado Este hombre contestaba A una pregunta Que le hacían Entonces Este hombre Describe Lo que configura La secuencia Que no ha ocurrido Porque De todas estas tradiciones Hay un tercio Poco más o menos Ha pasado Sin la menor duda Está ahí Muy claramente Se han producido Sin la menor duda Y sobre todo José María Y tú lo reflejas En tu libro Se refieren muchos A lo que va a ocurrir En este siglo Hay como un par De acontecimientos Y hablamos de un sinfín De personas Creo que hay 75 Que tú estudias Que tienen muy claro Que hay una primera Y un segundo Conflicto mundial Pero hay un tercer acto Esto nos da un poco Quizá de miedo Ellos hablan de Acontecimientos mundiales Hablan de un primer Acontecimiento mundial Que sin duda Se puede identificar Con la primera guerra mundial Un segundo Acontecimiento mundial Que abarca Hitler Y la invasión De Bohemia Y la guerra Que desencadena Y que pierde Alemania Y un tercer Acontecimiento mundial Que no ha ocurrido Que no ha ocurrido Que no ha ocurrido Gracias a Dios ¿Y hay algún indicio Por ejemplo Y creo que La gente lo está preguntando Ya en Millennium3 Arroba Cadenacer Punto com ¿Hay algún indicio De la situación Más o menos actual La que estamos viviendo La convulsión general Estos profetas del bosque No todos eran De ese bosque De Baviera Pero podemos radicar Más o menos En esa área Para que la gente Se haga una composición De lugar Esta gente Que además Es apasionante El estudio Porque Como hemos dicho antes Cada uno tenía sus labores Eran gentes Del campo La mayoría Gentes humildes Pero que de repente Tenían esas visiones Como de lo que estaba por venir Pues bien Algunos José María Dieron en el clavo En lo que estamos viviendo ahora Bueno Ellos Hacían preceder Dicen Que a cada acontecimiento mundial Le preceden Una serie de signos De cosas que pasan Y estos signos Los dan Muy plásticamente Por ejemplo El primer acontecimiento mundial Decía Cuando las mujeres anden Como las ocas Habla del polisón O cuando Se les vea Se pueda ver Debajo del zapato De las mujeres O cuando Un perro de hierro Aúlle por un camino de hierro Claro No tienen Elementos Para definirlo Mejor Porque son gente Del siglo XVIII ¿Se referían al tren Que está por venir? Al tren que vino Por ejemplo El estallido de la primera guerra mundial Lo dan Con un pez de plata Que lleva gente sentada Y que vuela por encima De las montañas Es el cepelín El cepelín que pasó Encima de las montañas de Baviera El 14 de agosto De 1914 Es una cosa Impresionante No tienen Conoce la palabra Cepelín Ni dirigible Ni globo Pero dicen un pez de plata El cepelín era de aluminio Y brillaba al sol Como si fuera de plata Don José Mario Esto es impresionante Los profetas del bosque Tenemos que hacer una mínima pausa Para conectar Con el sorteo De la ONCE La Organización Nacional de Ciegos Con el que siempre conectamos Estas horas Pero vamos a seguir Muy atentamente Por favor Enviarnos vuestras sugerencias Sin duda Nos tenemos que comprometer A hacer un programa Solo Sobre este asunto profético Pero queríamos Que en la noche De la conspiración En la noche En que por desgracia El mundo se Bueno Se ve En esta situación Era importante Oír y escuchar La voz De estos profetas del bosque La otra realidad Milenio 3 En la cadena ser 9 y 47 minutos Programa especial De Milenio 3 Hemos hablado De un enigma Que pasó en España Con voces Sobre el misterio Sobre la ocultación De información Pues hace muchos años Y hemos hablado Con la voz De esa gente maravillosa De ese pueblo Al que enviamos Un fuerte abrazo Y un saludo Palomares Lo que pasó Allí Luego hemos hablado De conspiración A nivel de Echelon Nos preguntabais mucho Por esta historia ¿Cómo se vigila A nivel mundial? ¿Cómo Los servicios de inteligencia O las redes de espionaje Actúan hoy en día Siglo XXI Y por supuesto Queríamos guardarnos Para el final Este tema Los profetas del bosque General José María Sánchez Detoca Un trabajo Sobre una serie De personajes Misteriosos Que no se toman A sí mismos Por profetas Pero que anuncian Hechos que parece Que están por venir Don José María Hablábamos de la primera Guerra mundial Antes de dar El sorteo de la once Hablábamos de ese Pez de plata En el que viajaba gente Descripciones concretas Se producen también En la segunda guerra mundial Estas descripciones Sí Sí Se habla Hitler queda Definido como El hombre de la araña En el brazo Y en la bandera Que manda El hombre de la araña En el brazo Claro La esvástica Manda a su gente En carros de hierro Sobre toneles Mil millas En cada dirección ¿Verdad? Y lo hace desde Praga Porque esto Era un evidente Praga Del siglo XIV Del siglo XIV Sí, sí Perdón He dicho Un evidente No Era un pastorcillo Es el don Celciego Y esto es muy impresionante Porque por ejemplo Son 19 frases Me parece Lo del pastorcillo Ciego Que se conservan Desde hace 700 años ¿Verdad? De las cuales se han cumplido Inequívocamente 6 o 7 Y quedan 12 Que no han ocurrido No puede decir Que tengan que cumplir Pero 6 o 7 Se han cumplido Hasta tal punto Por ejemplo Que la segunda frase Define con toda precisión El reinado Francisco José Dice Cuando en Austria Haya un señor Que viva Que reine Más de 60 años Y asesinen Al príncipe heredero Y ahí Y sigue continuando Pero me preguntaba Por las señales Del segundo O del tercero ¿No? El segundo Hitler Está muy Muy claramente El tercero Don José María O si La situación Que estamos viviendo Ahora mismo La vieron ¿No? También O bueno Pues Es difícil de decir Porque Toda profecía Se entiende bien Cuando se entiende Cuando ha pasado A todo lo pasado Lógicamente Las predicciones Verá El Cosas que se han Que han dicho En esta secuencia De acontecimientos Que no ha ocurrido Cosas que se han dicho Y que se podría entender Que han pasado Prácticamente Desde que se ha editado El libro Bueno El conflicto En los Balcanes Un conflicto En los Balcanes Que se va corriendo Hacia el sur ¿No? Eso lo dice El lavador de Val Hitler El El asesinato De un prohombre En los Balcanes Ha ocurrido Hace muy pocos días Y Luego hay En este grupo De vaticinios O periciones En la supuesta Entrevista A la hermana Lucía Que hace un jesuita polaco Una de las cosas Que dice Es Norteamericanos Y británicos Desembarcan Grandes Contingentes En el continente Asiático Pues esto también Lo ha ocurrido Después de 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 Y darse el libro ¿No? Estamos hablando De cosas Que han ocurrido Cuando los profetas del bosque Estaban saliendo Del horno editorial Cuando por supuesto Ya estaba escrito ¿Qué personaje De estos Setenta y cinco Setenta y cinco Predicciones Que usted ha estudiado Le ha llamado más la atención Quizá por la precisión Que tenía O por alguna otra circunstancia ¿Con cuál se queda? ¿Con qué profeta del bosque? Imagino que hacer Como siempre Estas preguntas De una selección Es difícil Porque uno Se pone el empeño Y pone la ilusión Y este es un trabajo Hecho con Con esa ilusión Del descubrir Pero ¿Podríamos quedarnos Con alguno? Sí, sí Pero es muy difícil ¿Eh? El El cantar Del viejo Tilo Es muy bonito Si yo fuera alemán Lloraría Leyéndolo Porque me emociona Soy español Y me he traducido Es muy bonito El cantar del viejo Tilo Otro muy emocionante También son las frases Del donce el ciego De Praga Porque Tienen tal fuerza Y reflejan Con tal exactitud La historia De Centro Europa Que llega muy directamente Al corazón ¿Con qué cosas? Por ejemplo Para que la gente Los cientos de miles De personas Que lo están escuchando Sepan Hasta qué punto Llega esa precisión Como las señales Que estamos viendo antes Después de la Primera Guerra Mundial Que en las monarquías Como manzanas maduras Después Dice Los alemanes Invaden Bohemia Los checos Después expulsan A los alemanes La expulsión De los sudetes Pero Cuando vuelven A fravecer las cerezas No quisiera yo ser checo En la entrada De los rusos En el año 48 Y ahí se termina Lo que ha ocurrido He citado mal Porque Tiene mucha más belleza Y más fuerza Lo que decía El pastorcillo este Que le llamó El emperador Enrique IV El nigromante Que andaba siempre buscando oro Se enteró El pastorcillo Le contó lo que pasaba Y dio orden De que Esto se sepultara Que nunca más Se volvió a hablar de ello Y es muy curioso Porque esa orden La han reiterado Muchos emperadores Emperadores del sacro imperio Y luego gobernantes civiles Como los gobernantes checos Y los nazis Y es igual Es un prodigio De persistencia De esta De esta predicción O de ese vaticinio A lo largo de 700 años Contra La voluntad De los gobernantes ¿Verdad? Se han mantenido Y sería muy importante Destacar que La vida de estas personas De los profetas del bosque Panaderos Trabajadores Sacerdotes Que de repente Sentían yo imagino Que hasta un tormento ¿No? Por ser testigos De una cosa Que desde luego No era agradable Y la tenían que contar Y se dejaba por escrito Fueron Vidas Terribles Tristes Es decir Ellos tenían esa conciencia De que realmente Más que un don Esto era casi casi Una maldición ¿No? Una cruz Si si Yo creo que El dedo En la llaga Está en este punto ¿Verdad? No es un No es un cometido Satisfactorio Sino para ellos Fue una auténtica cruz Y más o menos Lo dicen De algunos Se desprende de su vida De otros No se ve con tanta claridad Pero es evidente Que para muchos Especialmente Los religiosos Y los párrocos Lo pasaron mal Por haber tenido Este tipo de visiones ¿No? Y son tan agoreros Como para ver un fin La mayoría de los profetas Son así Y nos hablan siempre De destrucción De un fin masivo Esto ocurre En algunos de ellos Es decir Hablan de ese acto Que está por venir Como algo completamente Catastrófico ¿Hay que tomárselo así o no? Bueno Desde luego Definen y describen En unos términos Lo que se viene encima Centro Europa Lo que se vendría encima Si ocurriera Porque todo esto No tiene por qué ocurrir ¿No? Son Lo que han dicho Gentes A lo largo de 15 siglos Pero no En mi opinión No tiene por qué Necesariamente ser así Y esperemos que no sea así Claro Podría ser así Si seguimos la marcha Que llevamos ¿No? Pero no es necesario Ni mucho menos ¿No? Es un futuro posible más Porque claro El futuro no existe ¿No? Pero si Esta gente Se ha sufrido Y lo ha llevado Como una cruz No recuerdo exactamente La pregunta Le decía Si usted ve Que hay un final Es decir Que ellos Hablamos Tiempo final Claro Todos 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 Y en general Las profecías Que uno puede considerar Auténticas La gente desinteresada Involuntaria Que lo pasa mal En el mundo católico Por lo menos Que es el que uno entiende Porque claro De otras culturas Quien sabe Pero de la nuestra Pues Todas Prometen Una edad Y que estos Alemanes llaman Una edad Que llamarán dorada La edad de oro Si pero Un poco en los términos De Don Quijote y Sancho Del discurso a los cableros ¿Verdad? Dichosos siglos Y bendita edad Aquella Que no había ni lo tuyo Es una Una descripción De un mundo rural En el que cada cual Podrá tener Tanta tierra Como quiera Los hombres serán Tan escasos Que cuando se encuentran Dos Se saludan Con el viejo saludo Que el Obtse Christus El viejo saludo Tradicional Se abrazan Y se preguntan ¿Dónde te escondiste Hermano? ¿Dónde te metiste? Si alguien encuentra Una vaca Le puede poner Una esquila De plata Tan escasa Serán Y es Un mundo Que soporta En parte Los desastres Del mundo precedente Porque Por ejemplo Hay uno El viejo párroco Dice Las montañas De escombros Que hemos creado No desaparecerán De la faz de la tierra Estaba adelantándose Ya bastante tiempo Al tratamiento De escombros Tenemos a todo el equipo Santiago Camacho Carmen Porter A Javier Rodríguez A Katia Rocha A Antonia Moria Moreno Que ha venido con Santiago Camacho A Nacho García Mostazo A nuestro querido compañero Y maestro Javier Manzano A Javier Sierra Todos Escuchando atentamente Al general Porque se hace extraño En estos términos Hablar de un trabajo Tan maravilloso Javier Una pregunta Estamos en la recta final Pero vamos allá Si yo llevo varios días Con el libro Del general En la mesilla de noche Estudiándolo Y leyéndolo Con sorpresa Y quisiera hacerle una pregunta Usted es un hombre Como se ve en el libro Que le gusta plantear escenarios Es decir Y utiliza las profecías Como escenarios probables Para enfrentarse a ellos Desde varias ópticas Pero desde luego También la militar ¿Cómo un hombre como usted Interpreta este fenómeno? Es decir ¿Qué escenario es el que usted crea Para interpretar Que un señor del siglo XIV Hable de Hitler Como el hombre De la araña en el hombro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el escenario Por el que usted apuesta? Lógico Javier En mi opinión Pero yo no soy dueño De la verdad Ni siquiera Un pilino En mi opinión Son señales de tráfico El Ministerio de las Públicas Pone una señal De curva peligrosa Escalón lateral Treinta Para que uno conduzca General General Hay que tomárselo así Un placer Y un orgullo Y un orgullo que alguien Se adentre en el misterio Porque esto es un gran misterio Nos despedimos ya Pero volvemos de 3 a 4 El programa de 3 a 4 sigue Sería muy breve Muy breve Porque acabamos ya en 10 segundos Pero ¿Usted cree después de esto Que alguien puede ver el futuro? Algunos han visto futuros Que han ocurrido Esto es Milenio 3 De 3 a 4 esperamos Todo el equipo Un placer General Muchas gracias